Leyes herméticas y acompañamiento terapéutico narrativo parte 5 Ley de causalidad La ley hermética de causalidad, también conocida como la ley de causa y efecto, establece que nada sucede por casualidad y que todo suceso es el resultado de algo causado anteriormente. En el contexto del acompañamiento terapéutico narrativo, esta ley puede aplicarse de las siguientes maneras. 1. Conexión de eventos Ayudar a los consultantes a identificar cómo ciertos eventos en sus vidas han causado a otros, creando una cadena de causa y efecto que ha influido en su narrativa personal biográfica. 2. Responsabilidad personal Fomentar en los terapeos la comprensión de que tienen un papel activo en la creación de su realidad, lo que puede empoderarnos en cambiar su discurso y su narrativa, y por ende, su vida. 3. Comprensión de patrones Analizar los patrones de comportamiento, pensamiento y emoción del consultante para descubrir cómo estos han causado ciertas situaciones o problemas, permitiendo así un cambio en las causas de la persona de forma consciente. 4. Historias de cambio Utilizar historias de cambio para ilustrar cómo diferentes acciones o pensamientos pueden llevar a diferentes resultados enseñando, así, la importancia de la intencionalidad en la acción. 5. Reescritura de la narrativa Animar a los terapeos a reescribir su historia desde una perspectiva de causalidad, donde reconocen su capacidad para influir en los resultados futuros a través de sus decisiones, elecciones y acciones actuales. 6. Aplicar la ley de causalidad en la terapia narrativa implica colaborar con el consultante para explorar y modificar la relación entre sus acciones, sus emociones y sus pensamientos pasados y su situación actual, promoviendo una mayor conciencia y control sobre su presente y su futuro, modificando causas de interpretación y emociones de su pasado. 7. Aplicar la ley de causalidad en la terapia narrativa implica colaborar con los terapeos a reescribirse,